El cacao, un producto amado en todo el mundo por su sabor inigualable, ¿sabías que también tiene propiedades saludables? Producido a partir de la planta de cacao, el chocolate, especialmente el chocolate oscuro, está lleno de nutrientes que pueden beneficiar tu salud. ¿Cuánto cacao deberíamos comer al día para aprovechar sus beneficios sin caer en excesos? De acuerdo a varios estudios, la cantidad de cacao que se considera beneficiosa para la salud ronda los 20 a 40 gramos de chocolate oscuro al día. Deberías centrarte en consumir un chocolate con un porcentaje alto de cacao, deberías ser superior al 70% para evitar consumir otros productos como mantecas y grasas que nada tienen que ver con una dieta saludable. Lleva cuidado con esto. Esto se debe a que el chocolate oscuro con alto contenido de cacao tiene un perfil nutricional rico en fibra, hierro, magnesio, cobre, manganeso y una serie de otros minerales. Sin embargo, es importante moderar la cantidad de cacao que consumes. A pesar de sus beneficios, el cacao también puede contener azúcares y grasas, por lo que un consumo excesivo puede llevar a un aumento de peso y otros problemas de salud. Entonces, como regla general, un par de onzas de chocolate oscuro al día puede ser parte de una dieta equilibrada y saludable. Pero recuerda, todo con moderación. ¿Cuándo es el mejor momento para consumir cacao? Pues bien, aunque el cacao puede ser consumido en cualquier momento del día, hay ciertos momentos que podrían optimizar sus beneficios. Por ejemplo, en la mañana para obtener un impulso cognitivo, antes de hacer ejercicio para mejorar el rendimiento y la recuperación. O incluso antes de dormir para ayudar a conciliar el sueño. Pero, cuidado con la cafeína que contiene. También puedes utilizarlo cuando tengas un antojo de algo dulce. Si estás buscando un snack dulce, el chocolate oscuro puede ser una excelente opción. Tiene menos azúcar que muchos otros dulces y está lleno de nutrientes beneficiosos. Y así evitas en cierta medida consumir otros productos menos saludables. ¿Cuánta cafeína tiene el cacao? Suelen tener entre 30 a 40 miligramos por cada 100 gramos de producto lo que significa que dos onzas son aproximadamente 15 miligramos de cafeína. Para que te hagas una idea, una taza de café son unos 80 miligramos de cafeína y un vaso de cola unos 40 miligramos de cafeína. Entonces, dos onzas de chocolate con un porcentaje superior al 70 tendría aproximadamente la misma cantidad de cafeína que medio vaso de cola. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Suscríbete a este canal para recibir más información importante para tu salud y bienestar.